Jefferson Orejuela, allá va Anderson Julio, engaña, elude a dos hombres, pégale, gol, 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 la jugó Jefferson Intriago, él es el que estaba con la batuta, dirigiendo a uno y a otro, se la tocó para Anderson Julio, aceleró a este chico de la casa, que crece, que estalla, se acerca a nadie de repente, pum, a la esquina arriba, ahí están los hinchas de la U, que saltan, que se ilusionan, ya están ganando 1 a 0, en su cancha, en la segunda final, en el Rodrigo Paz Delgado, estos que quieren gritar otra estrella, está ganando Liga, comenzó a encender, decimos, qué golazo del chico, Anderson Julio, ya está guardado, en un cuadro, Liga 1, en el ex 0, en la final del 2018. Gol, banco Pichinche en confianza, el comentario Discover, tu dinero de vuelta, siempre en las voces de Patricio Granja y Andrés Villamarín. Y todo da inicio, termina, todo se cocina en esos dos interiores que tiene la U, los dos Jefferson, entre Intriago y Orejuela, le hicieron chiquitita, le fueron abriendo el espacio, para que después, Anderson Julio, con picardía, con calidad, y después con una severidad bárbara, coja la pelota y ponga un zurdazo, inmejorable, para que Liga se ponga arriba en esta segunda final, para que Liga siga creyendo, para que Liga le gane Melec, 1 a 0. Gabar, Liga Deportiva Universitaria, quiere festejar el título, en 50, acaba de llegar el balonazo, le dicen a Adrián Gavarini, que llegó este año para consagrarse como figura, campeón, campeón Liga Deportiva Universitaria, campeón del 2018, ganó la final, 1 a 0, con el gol de Julio, de Anderson Julio, el festejo, este que lo ha tenido ahí, atragantado la hinchada, cuánta necesidad tenía Liga, de volver a dar una vuelta olímpica, y qué duro que ha sido, qué año complejo, ahí, en el partido a partido, en el 1 a 1, Liga Deportiva Universitaria, acaba de sumar la undécima estrella en su camiseta, y de las locales más las 5 internacionales, por eso, esta locura gigante, de los hinchas de la U, que ya se preparan para la vuelta olímpica, en un año, también diferente, en un año, en donde hubo que remar, en contra de un montón de obstáculos, y el pesimismo a veces generaliza...